este vídeo está patrocinado por dais and cards la tienda con más juegos de cartas coleccionables de costa rica mío b max ha sido un deck que ha sobrevivido en el meta desde que salió ha ganado un par de regionales tiene un enemigo mortal llamado drapeon b pero él así se defiende aparte de eso existe en un link deck que hace que sea un deck económico la diferencia de cuando salió donde era bastante caro y tiene dos versiones aquí vamos a ver cómo creo que se pueden jugar después de la rotación cuando entre scarlet y violet la primera versión la más usada ahora y la mejor es la que usa solamente a miu y a jane set con la doble turbo energy que tal vez no es tan explosivo como el de meloeta pero sin más sólido que ese en sí va a perder a marnie va a perder quickball va a perder palpat y va a perder el rotón found que son cartas bastante importantes y algunas cuentas tienen pues sustituto marnie se puede sustituir por jot que en lugar de poner las cartas abajo del deck las barajan y ambos roban cuatro cartas y la quickball se sustituye hasta cierto punto por nestball ponemos básico en la banca pero no podemos botar carta de la mano que es algo muy importante para robar cartas nuevas con jane set y aquí está la lista que propondría yo como se puede ver no tiene grandes cambios suele tener casi todo lo que tenía antes con excepción de los josh en lugar de marnie aunque seamos sinceros igual están usando pero lo digo para quien lo tenía un poco menos actualizado lo que son las netball y pues una copia de serena que nos puede servir para dos cosas ya sea para el pokemon video el oponente en la banca o para botar cartas de la mano que ya no ocupamos para nada y tener cartas nuevas lo cual nos puede servir mucho en este deck la otra versión que tenemos es mi favorita que es la que usa a meloeta es más explosiva porque a turno 2 si comenzó el oponente no puede no quiere algo pero el problema que tiene es que pueden haber manos o momentos en los cuales el deck se trabe aunque aún así no quiere un pokemon y ex básico o un pokemon vi vale la pena por lo menos para mí en lo personal estaba entre marnie y josh y pensaba cambiar a josh apenas rota y justamente os haré y como ya hablamos anteriormente quickball se va entonces aquí tenemos el famoso josh nestball y al nuevo clefki que es este hp es psíquico de un ataque de una energía que antes del daño le quita los pokemon tool al pokemon activo del oponente pero lo importante es su habilidad michibus block que nos dice que mientras este pokemon sea el pokemon activo los pokemon básico en juego tanto los propios otros del oponente no tiene habilidades excepto clefki esto nos traba a los genesex sin duda pero también impide que sirvan cosas como los confies los box y que drape un vídeo ocupe muchas energías para atacar que creo que lo que nos importa y aquí está el deck como lo propongo yo tiene como cambios pues el crefki y también lo que son las nestball lo además ya era bastante standard como para mí como usar el par de estadios path to the peak que serían por ahora los únicos ya que se ocupó un poco de espacio para los cambios que se le hicieron y justamente así pienso jugarlo ya después de la rotación como es lo que hay con algunos vídeos en el pokemon tc live para ver cómo se comporta hasta la próxima